¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también que el amor que te di, ¿de dónde lo has dejado? Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Fuerza por favor a calmar el dolor que dejó tu batida Intentaré saber la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de verdad que me haces falta, tú como la dice a un niño Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevas de todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Fuerza por favor a calmar el dolor que dejó tu batida Saludos Saludos